El compromiso para la federación 15 de marzo de Warnes y lo estamos cumpliendo, ¿no? Esto por si acaso para aclaración no cuesta ningún peso, no es recurso del municipio. Esto lo hacemos haciendo algunas gestiones por algunos amigos empresarios que también les gusta el fútbol, que también les gusta que Warnes participe en el fútbol y tenga esa esencia pues de practicar el fútbol como se pone. Esto es gracias a algunos amigos empresarios que nosotros hacemos las gestiones. No hay nada que envidiar el estadio prácticamente, este pasto es del estadio y lo más importante es que ellos también jueguen pelota, tal vez ya no en esos huecos o estar alquilando o estar haciendo sus campeonatos por aquí, por allá. Esto es prácticamente para ellos, es un regalo para ellos que lo hacemos de todo corazón. Justamente agradecerle al alcalde, ya visto que ha sido necesario lo que nosotros necesitamos es una cancha, tenemos este lugar que se nos ha otorgado, tanto tiempo ha estado así. Gracias, agradecerle al alcalde por estar haciendo las gestiones, ¿no? Carlos Montaño, alcalde.